Esto es rojo, 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 rojo. Esto es azul, 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 azul. Esto es amarillo, 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 amarillo. Esto es verde. 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 Esto es naranja. 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 Esto es morado. 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 Esto es rosa. 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 Esto es marrón. 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 Esto es negro. 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 Esto es blanco. 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 Esto es rojo. 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 Esto es azul. azul, 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 azul. Esto es amarillo, 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 amarillo. Esto es verde, 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 verde. Esto es naranja. 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 Esto es morado. 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 Esto es rosa. 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 Esto es marrón. 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 Esto es blanco. 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 Blanco